¡Eh! ¡Huy! ¡Bien! Hola, 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 hola Tú tienes tantas cosas que enamoran Las veces que te fallo y me perdonas Te amo cuando rías, cuando lloras No sé por dónde empezar Llegaste en el mejor momento Tuviste la ilusión de mi tormento Gracias a Dios, gracias a Dios Tú siempre dices que tengo que vivir el momento Que ya llegó nuestro tiempo y me parece perfecto Hola, hola, prometo que jamás va a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta uno, dos, tres, y ahí yo estaré Hola, hola, prometo que jamás va a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta uno, dos, tres, y ahí yo estaré No sé lo que me hiciste, ni lo que me diste Solo sé que yo te quiero Es algo diferente, pero qué bien se siente Cuando me dices te quiero Serás en Valentín, de enero, hasta diciembre Me necesitas a tu lado, estaré siempre Cada segundo que me quede en este mundo Vamos a estar juntos, hasta viejitos juntos Llegaste en el mejor momento Hacerte en la ilusión en mi tormento Gracias a Dios, gracias a Dios Y me parece perfecto Hola, hola, prometo que jamás va a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta uno, dos, tres, y ahí yo estaré Vivo soñando despierto Te veo y no lo creo que te tengo Y nunca en la vida yo pienso alejarme de ti, baby Vivo soñando despierto Te veo y no lo creo que te tengo Y nunca en la vida yo pienso alejarme de ti, baby Llegaste en el mejor momento Tú fuiste la ilusión en mi tormento Gracias a Dios, gracias a Dios Y me parece perfecto Hola, hola, prometo que jamás va a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta uno, dos, tres, y ahí yo estaré Hola, hola, prometo que jamás va a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta uno, dos, tres, y ahí yo estaré Hola, hola, escúchalo, bebé Hola, hola, prometo que aquí estaré Hola, Joby Montana Joby Montana, predicador for you